Buenas tardes, bueno no sabemos si estamos en directo porque estamos en la tele o estamos en la tele porque estamos en directo. Gracias de todas formas hemos hecho un tema que se llamaba Sí Señal y ahora vamos a hacer una cosa que se llama Maneras de Vivir. No piensas que estoy muy triste, si no me vas a sonreír, simplemente despiste y no me vas a pedir. Me sorprendo del villicio y ya no sé qué decir, cambio las cosas de Sí Señal, Maneras de Vivir, Maneras de Vivir. No piensas que estoy muy triste, si no me vas a ir, no me vas a ir, no me vas a ir, no me vas a ir. Te busco y estás al sol de, te quiero y no es para ti, a lo mejor tú es inocente, lo menos de mí. No piensas que estoy muy triste, si no me vas a ir, 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 no me vas a ir. Si callando en mi viaje, luchas pa' jugar. No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí. Otro, con tu mismo tiempo también, tío. No me vas a ir, no vas a ir, no me vas a ir, no, no me vas a ir, no me vas a ir, no me vas, no. ¡Ameras te vi! ¡Ameras te vi! ¡Ameras te vi! ¡Ameras te vi! ¡Gracias!